Presenta Banco República, nuestro banco país. A continuación, Radiomundo y el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri presentan Maca al Aire, una experiencia de encuentro con el arte. Conduce Eliana Rechia. A continuación, Radiomundo y el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri esta colina con esta base de cemento que va a recibir una escultura que se llama Abrazo Cósmico y es una escultura que yo hice, trabajé en ella por ocho años y la terminé en el 2011, quiere decir que desde el 2011 estaba de frente a mi taller en Italia y ahora se vino acá a Uruguay para quedarse aquí en el Parque de Esculturas. ¿Y por qué elegiste que venga para Uruguay? Y porque es una obra emblemática, es la obra, era un bloque de 56 toneladas, imaginemos lo que es eso, 56 toneladas, alto 8 metros 60, fue el desafío más grande como obra, así voluminosa, de altura, y también yo trabajé durante ocho años en esa obra, es algo de un pedazo grande de mi vida. Entonces convencí al coleccionista, que es un amigo, un querido amigo belga, para que la obra pudiera venir a Uruguay. Y entonces así pasó y acaba de llegar desde Génova, desde un barco que vino desde Génova a Montevideo y ya la descargaron y ahora estamos esperando su llegada aquí a la fundación. Vienen breve, ¿no? Vienen breve, están haciendo los permisos porque es un cargo excepcional y entonces todos los permisos que se necesitan para circular desde Montevideo hasta aquí, hasta Manantiales. Y bueno, dos grúas también muy importantes, una de 120 toneladas y otra de 50 toneladas que van a mover. Esta escultura, el abrazo cósmico, estoy pensando en estos momentos que hizo el mismo viaje que hizo mi abuela. O sea, tomarse un barco desde Génova y volver a llegar por primera vez a Uruguay. Ella tenía 11 años y vino con su madre, que había quedado viuda desde Italia y ahí fue el origen de que ella se quedara justamente en Montevideo. Y esta escultura está después, a distancia de, no sé, 80 años, 90 años, porque ella vino con 11 años, hace un poco el mismo recorrido. ¡Qué belleza, qué belleza! Pablo, te cuento, en un rato vamos a estar hablando con Gastón Torello sobre Teatro Breve que llega acá al MACA, previo a lo que va a ser el Festival de Teatro. ¿Has visto Teatro Breve? No, nunca he visto, nunca he visto Teatro Breve, así que bueno, va a ser una experiencia también para mí. Y bueno, creo que se va a hacer en... En el Parque de Esculturas. En el Parque de Esculturas. Entonces eso es muy interesante cuando todo el parque se empieza a transformar también en contenedor para otras artes. En escenarios vivos, como dice el título, que convoca al público. ¿Hay alguna obra de teatro que te haya conmovido particularmente? Ah, muchas. Muchas, seguro. Ahora, ahora, no me hagas... ¿No te acordás, Nico? Esperando a Godot, por ejemplo, me acuerdo. Sueño de una noche de verano y bueno, tantas, tantas otras. Fuente Ovejuna, obviamente. En fin, y también es interesante también el teatro clásico y el teatro contemporáneo. Entonces, me hace acordar un espectáculo que se hizo una gala de ballet recientemente en el MACA y también había, digamos, una fusión entre piezas clásicas de ballet y otras de danza contemporánea. Entonces, ¿cómo conviven a través del tiempo todas las formas? ¿Cómo va evolucionando y cómo va cambiando y cómo, de alguna manera, se complementan? Actuar en inglés se dice play. ¿Qué te viene a vos? ¿Jugar? ¿Play? ¿Actuar? Para mí, jugar es jugar. Y yo sigo jugando a ser el escultor y a ser este parque que cada vez es más completo y es como una especie de juego. Es un juego con mucho trabajo, pero siempre un juego. ¿De qué obra de teatro te gustaría hacer la escenografía? A mí me parece que vos ya sabés algunos detalles de mi futuro porque estoy pensando para hacer la escenografía de Fuente Ovejuna. Una de tus obras que te gustan, además. Claro. Así que eso está en camino apenas me libere de millones de cosas que tengo que hacer, pero está siempre un pensamiento sobre esa escenografía. ¿De quién es la obra? Es de Lope de Vega. Pero, perdón, mejor pregunta. ¿Quién es que la va a realizar la obra? Bueno, es la Comedia Nacional. Entonces, es una emoción que me hayan convocado para hacer esa escenografía. Es un honor. Y, bueno, espero de estar a la altura, de no decepcionar a la Comedia Nacional y al director y al público. Seguro que no. ¿Alguna vez se te dio por expresarte de alguna otra forma, más allá de la escultura, la pintura, que también conocemos, teatro, literatura? ¿Te gusta escribir? No, sí, yo escribo cositas, pequeñas cositas, comentarios algunas veces, pero poco, digamos. La expresión, la forma de expresión más clara para mí es la escultura y fue la pintura en su momento. También un poco la expresión va viajando de acuerdo a los momentos de la vida. Y para mí ahora esto es una forma de expresión, la de hacer este paisajismo. Ahora acabamos de correr dos esculturas para dejar más espacio, tres esculturas. Y las vamos, a medida que van llegando nuevas obras, se va completando y cambiando y trasplantando como si fueran árboles, como si fueran justamente cosas vivas, ¿no? Estas esculturas. Y bueno, es un lindo juego, un lindo momento de expresión y de creatividad. Próximamente se estrena una sala de teatro acá. ¿Cómo viene? ¿Y qué planes hay además de esta obra que está llegando, el teatro? Bueno, el teatro nació ya el año pasado, la idea de hacer un teatro. Y estamos reconvirtiendo una sala que era, digamos, un auditorio para hacer algo más específico para el teatro. Quiere decir que también es como poner una piedra fundamental que diga, bueno, el teatro vive acá. Está presente. Está presente. Entonces, es un trabajo que creo que capaz que lo vemos a nuestras espaldas. Ahí se ve cómo se está construyendo. Ya han llegado las butacas, que son las mismas butacas que se utilizaron para el cine. Y también lo que son las trabas de madera, siempre de madera, de eucaliptus redgrandis, uruguayo, que va a Francia, le hacen el trabajo y vuelve. O sea, de alguna manera está ligado a lo que fue el maca, con algunos elementos específicos para crear esta sala, que no va a ser grande. Van a ser, creo que 167 butacas. Entonces... Va a mantener la intimidad. Va a ser una sala íntima. Y sobre todo, yo creo, un refugio para el teatro y también para ensayar, para ir, digamos... Ahora, lo que sí me preocupa son los grandes números, porque nosotros ahora estamos haciendo, por ejemplo, el cine y, por ejemplo, espectáculos de música. Vino el piano, ballet, etcétera. Y la sala, usamos la sala mayor del maca. Y hemos tenido la última vez mil personas. Se llena siempre. La gente en pie, etcétera. Entonces, una sala de teatro de 167 butacas ya me preocupa. ¿Qué pasa si el teatro convoca más gente? Pero bueno, lo haremos con distintos turnos. Yo creo que sí. O sea, es lindo también que se pueda repetir un espectáculo, ¿no? Sí. Y bueno, quién sabe. ¿Quién sabe la vuelta? ¿Quién sabe los meses de permanencia que podrán tener las obras de teatro? Porque hay un público que va a seguir llegando y pidiendo de ver el espectáculo. Lo bueno es que acá hay como una frase que me viene es que se le encuentra la vuelta. ¿Encontramos la vuelta para que eso suceda o no? Sí, digamos que hay que soñar en grande. Y bueno, cuando, digamos, acogimos el teatro, bueno, hay que poner toda la energía para que esa criatura camine con sus pies y sea independiente y sea activa. Y digamos, yo creo que hay, lo vimos en estos espectáculos, por ejemplo, cuando vino Ana Moura o la gala de Ballet. Cómo el público responde y responde numerosísimo que tuvimos que cerrar las inscripciones porque, por más que sea ingreso libre y gratuito, pero cerrar las inscripciones porque ya no había más capacidad en ese espacio. Entonces, eso me parece que está obedeciendo una necesidad que todos tenemos de cultura, de integrarnos siempre más, de recibir estos mensajes artísticos. Pablo, muchas gracias por nuevamente recibirnos, por contarnos de lo que está pasando acá y nos vemos la semana que viene. Cómo no, con gran gusto. Maca al aire, con Pablo Achugarri, arte y cultura desde Uruguay al mundo. Conduce Eliana Rechia. Presenta Banco República, nuestro banco país. Maca al aire, con Pablo Achugarri, una experiencia de encuentros con el arte. Hoy conversamos con Gastón Torello, actor, director, docente y productor de teatro breve, quien nos va a hablar de esa experiencia. Bienvenido, Gastón. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Vamos a arrancar sabiendo un poquito de vos. Naciste en Argentina. Nací en Buenos Aires, sí. En Buenos Aires. ¿Y te viniste chico para acá? Me vine chico. Sí, en verdad mis padres son uruguayos, se fueron de jovencitos a vivir a Buenos Aires y ahí tuvieron dos hijos, formaron familia. Mi hermano, que es más grande que yo, me lleva seis años y yo que viví en Buenos Aires hasta los 19, 20 años. Ah, ¿y cómo fueron los primeros años acá en Uruguay? Lindos, lindos. En verdad, bueno, no voy a ir muy profundo, pero en verdad vine con una situación familiar media compleja, con una enfermedad de mi padre, que me hizo venir acá al Uruguay. Entonces, bueno, en los primeros años estaba con toda esa situación familiar y, bueno, pero fue lo que me llevó a quedarme acá viviendo porque en principio yo vine a acompañarlo a él y después me terminé quedando. Empecé a, yo había hecho actuación de chico en Buenos Aires, lo había dejado más en la adolescencia y retomé la actuación acá en Uruguay y, bueno, empecé a hacer mi carrera acá. A diferencia, ¿no? Que por lo general los uruguayos se van para Buenos Aires, bueno, yo me vine para acá a hacer carrera como actor. Y ahora estás con Teatro Breve acá en el Maca. Sí, contento. La verdad que contento de estar acá. Es un lugar soñado. Yo cuando conocí este lugar me fue de amor a primera vista. Es un lugar hermoso, con una energía divina y, bueno, todo lo que es, todas las cosas que hay, ¿no? Culturales, es genial. Y, nada, yo cuando lo conocí mi sueño fue poder estar con algo acá en algún momento. Así que cuando me llamaron, cuando hablé contigo, que tenían el interés de hacer algo en sinergia con Teatro Breve, me, nada, feliz. ¿De qué se trata Teatro Breve? Porque sus orígenes vienen del teatro corto en España. Claro. Bueno, conocido como microteatro, que surgió en un burdel donde habían varias habitaciones. Fue como un ciclo que se hizo sin grandes ambiciones. En distintas habitaciones pasaban obras que estaban, la temática era, bueno, era un burdel, era sobre la prostitución y todo eso. Y fue un éxito y, bueno, eso fue creciendo hasta que, bueno, se fue yendo por distintas partes del mundo. Yo había escuchado de la propuesta esta de Obras Breves en espacios reducidos, con lugares más descontracturados, lo que es el teatro convencional. Pero tuve contacto por primera vez en Buenos Aires y quedé fascinado con la propuesta. Una de las cosas que también más me interesó, más allá de la proximidad del espectador y del actor, era que captaba un público que no era el público asiduo al teatro y me pareció como un lindo desafío también, que es parte de lo que buscábamos junto con mi socio Marco Manfrini, es poder ir a distintos espacios donde de repente no tienen la conducta teatral y, bueno, de alguna manera dar ese aporte, ese granito de arena para que la gente, nada, reeducar o no sé cómo decirlo. Contanos cómo es la propuesta que se vive acá en el Maca con Teatro Breves. Bueno, la verdad que muy contentos con este ciclo que se llama Escenarios Vivos, que, bueno, que la gente recorre el espacio del Maca maravilloso al aire libre y en distintos puntos es donde van a transcurrir las diferentes obras. ¿Cuáles son los lugares que se usan para estas obras? Bueno, estamos en distintos espacios, desde, bueno, donde está la capilla, después la parte del anfiteatro, después la zona del bosque, al lado del lago, bueno, distintos recorridos, hay como una logística que armamos para que la gente, como hay como una secuencia. Gastón, ¿por dónde se puede sacar entradas? Las entradas se sacan por Passline, es importante aclararle a la gente que la entrada es libre y gratuita, así que, bueno, nada, ahí pueden solicitar su entrada. Voy a hacer una acotación, para quienes saquen entradas, si no vienen, por favor, avisen que no van a venir, así no queda público afuera porque hay una movida acá de que sacan entradas y después nos encontramos que a veces no llegan. Si bien tenemos una gran convocatoria siempre en todos los eventos acá en el MACA, es importante esa educación al público de acá, que respeten ese espacio. ¿Hay una temática en común o la idea es que sean siempre diferentes entre sí las obras que se vienen a presentar o que hay en teatro breve? Una temática referida a la parte del amor que hay en este ciclo de escenarios vivos, y la idea sí es ir renovando los distintos contenidos y temáticas. ¿Dirigís todas las obras? No, 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 sí, el año pasado cuando instalamos la propuesta acá, que le fue muy bien, la verdad que no esperábamos estar todo el año, entonces ahí hubo como que, bueno, salir a la cancha sin cuadro armado y dirigir la mayoría de las piezas, pero no, trabajamos con directores del medio en Montevideo, y bueno, y ahora este año la idea es incorporar directores de acá que vivan en Maldonado para que puedan dirigir también piezas y dramaturgos y nada, esto, lo interesante de Teatro Obrero, también lo lindo es que la idea es todo el tiempo darle la posibilidad a distintos artistas que formen parte, digamos, acá no hay una compañía, todo el tiempo estamos recibiendo artistas nuevos y es un espacio donde la idea es esa, dar trabajo y recibir gente de distintos lados. Y reciben desde la rotación, desde los artistas, actor, actriz y también dramaturgos. Dramaturgos, sí, sí, directores, directoras. Bien. Sí. ¿Cómo es el desafío de resolver una historia en 15 minutos? Bueno, es complicado, la realidad es complejo, requiere de mucha energía, porque no hay tiempo para instalarse desde el punto de vista de actor, una obra convencional, podés entrar medio bajo de energía, capaz, puede llegar a pasar, obviamente que nunca es lo ideal, pero acá es, digamos, también puede llegar a pasar, pero el desafío es más grande, digamos, realmente hay que estar muy concentrado para en esos 15 minutos aprovecharlos al máximo, son obras que requieren de esa dinámica y, bueno, y también desde el punto de vista de los dramaturgos es complejo, porque en 15 minutos tenés que armar una obra donde tenga un conflicto, un desarrollo y un final, que lo más complejo en la dramaturgia, por lo general, son los finales. Imagínate, en una película o en una obra de teatro convencional, imagínate una obra de 15 minutos, encontré un final redondo, es difícil, y bueno, nada, eso nosotros cuando hacemos los llamados a dramaturgias nos llegan muchos textos, por suerte la convocatoria es muy buena, y bueno, y ahí hay que hacer como el filtro. Y no se usa casi escenografía, ¿es parte de la propuesta que no se use casi escenografía? Sí, la idea es que sea minimalista, que la atención esté en lo que es el texto y los actores. A veces nos damos el gustito dependiendo del espacio, porque vale aclarar que así como nosotros estamos ahora en el Maca, bueno, en diciembre estuvimos en el Art Fest, en Pueblo Garzón, estuvimos en Showrooms, nada, la idea es siempre, el desafío es adaptarse al espacio, entonces, nada, la escenografía no puede ser una complicación, entonces tratamos desde el vamos que sea minimalista en la medida de lo posible. ¿Hay un público que ya es fiel a Teatro Brevé? Sí, por suerte sí, bueno, en las redes año a año va aumentando los seguidores, y nada, cuando nos pasa que capaz que por algún periodo no estamos haciendo nada, la gente escribe y se pone en contacto, sobre todo el año pasado que en Montevideo, donde estábamos, estaban en reformas, entonces hicimos una pausa bastante larga, la gente escribió muchísimo, te diría, no te voy a mentir, pero todas las semanas escribían y varios días, ah, ¿qué queremos ver Teatro Breve? ¿Cuándo están? Digamos, hermoso. ¡Qué bueno! Y después también es muy lindo que gente de la facultad de comunicación y eso, nos mandan sus trabajos que usan a Teatro Breve como su proyecto, eso también es un gran motivador que eso suceda. ¡Qué belleza, Gastón! Y una pregunta que no te dice, ¿hace cuánto que nació Teatro Breve? En el 2018 fue que lo trajimos con Marquito ahí en Sinergia Design, que es un co-work que, bueno, estaban apostando un espacio gastronómico, un mercado gastronómico, y bueno, ahí cosas se alinearon en los universos, porque justo no me acuerdo bien cómo era que estaban en contacto, y se le comentó esto que estábamos armando nosotros, y dijeron, lo queremos acá. Y ahí tuvimos tres salas de teatro, íbamos de miércoles a domingo, eran todos los días obras distintas. Y con grandes nombres de actores, actrices, y también la parte de la dramaturgia estuvo súper convocada. No, digamos, toda la gente del medio, actores con muchísimo oficio, de mucho nombre, nada, todos se coparon, creyeron en el proyecto, y son los gran responsables, obviamente, son los gran responsables de que esto haya tenido el éxito que tuvo. La verdad que sin los artistas que hayan, si no hubiesen confiado en nosotros, esto no hubiese pasado. Así que siempre el eterno agradecimiento en la confianza que tuvieron con Marcos y conmigo. Y que sigue. Y que sigue, la verdad. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Gracias, gracias. Desde el lugar de los actores y las actrices, ¿qué desafío implica esto de estar actuando en algo breve? Bueno, es un poco lo que te comentaba anteriormente. Porque tenés que tener mucha, tenés que estar muy consciente de la energía, tenés que estar muy alerta, porque el público al estar muy próximo, todo el tiempo te puede estar dando algo. Y la intimidad con el público también, que los tenés ahí. Claro, por eso. Y eso a veces, si la obra te lo permite, lo podés materializar. Hay obras que rompen la cuarta pared, donde hay como una interacción con el público, entonces también estás todo el tiempo entrenando como esa mini improvisación. Las obras, vos tenés un texto, obviamente. No es improvisación, no es stand-up, son obras de teatro cortas, pero tenés esa dinámica con el público que todo el tiempo te hace estar alerta, que está buenísimo, ¿no? ¿Cómo sigue el proyecto para este año? Bueno, este año viene bastante movidito. Bueno, activamos el Montevideo nuevamente. Vamos a estar en la zona de Carrasco y próximamente también la zona del Parque Rodó. Y nos están, por suerte, nos están llamando de muchos espacios que quieren tener la propuesta, hacer ciclos. Claro. No, digamos, puede pasar que se instale como no. Bueno, en el caso de ahí en la península, que estuvimos en Casa Proa, y vamos a seguir en Casa Proa, que le está yendo muy bien. Los dueños quieren mantener la propuesta. Obviamente que nosotros siempre estamos abiertos a eso, pero bueno, hay muchos llamados de distintos espacios que quieren apostar a esto, a Teatro Breve. Vamos a estar en La Barra este año también. No quiero adelantar el lugar, pero es un lugar muy conocido que también se pusieron en contacto, así que vamos a estar en La Barra este año. Y bueno, nada, a seguir creciendo y generando distintos, digamos, trabajo para los actores, para los directores, dramaturgos, que es parte también de la ganancia para nosotros. ¿Y tienen pensado irse a otras ciudades? ¿Recorrer el país? Sería hermoso. Hay un proyecto que tenemos con Teatro Itinerante, más de lo que es el viejo teatro. Hay un proyecto ahí, pero obviamente es costoso, hay que financiarlo, pero nada, ojalá que en algún momento lo podamos hacer. ¿Cómo hace la convocatoria de los actores y las actrices y los dramaturgos y dramaturgas? Bueno, hoy en día, gracias a la repercusión que tiene Teatro Breve, muchos nos escriben manifestando su interés para trabajar, lo cual está buenísimo que eso suceda, que el actor rompa con ese miedo, ¿viste? Ay, si pido, capaz que, ¿viste? A veces el ego del actor, que está bueno, porque a veces uno nos tiene, son muchos los actores que hay acá en Uruguay y es muy difícil acordarse de todos, entonces está bueno que... El refresh para usted. Claro, esto también, aprovechar esto, lo que decía anteriormente, Teatro Breve es para todos, obviamente siempre trabajando con profesionalismo, digamos, el actor tiene que jugar, pero siempre con profesionalismo nosotros estamos abiertos a recibirlos, directores, dramaturgos, actores, y también hacemos llamados, convocatorias y ahí recibimos... Cuando recién nació Teatro Breve fue por convocatoria, me acuerdo. Fue por convocatoria y, bueno, como tanto Marco como yo somos actores, conocíamos muchos colegas, amigos, a los cuales levantamos el teléfono, llamamos, che, mirá, estamos con esto, te copa la idea, y, bueno, por suerte te diría que la mayoría dijo que sí. Que sí. Un poco de lo que hablaba antes, se le debe a ellos también la repercusión. ¿Hay algo más que te gustaría contarnos? ¿Algo más? Uy, qué pregunta. No, bueno, nada, esto, más de lo que estoy diciendo de este proyecto, que estoy feliz de que Maldonado nos haya recibido de esta manera, y, bueno, la verdad, muy, muy contento de estar acá en el MAC. Para mí es como un sueño estar acá con este proyecto. ¿Tenés alguna anécdota muy divertida de estos seis años de Teatro Breve? Muy divertido era cuando arrancamos con esto con Marquito, si bien ya nos había pasado como actores de tener entrevistas, pero individualmente, nada, cuando surgió esto fue como un boom, y por suerte los medios de comunicación apoyaron un montón a Teatro Breve. y, nada, teníamos que hacer las notas juntos, por lo general, y era muy divertido porque nos poníamos muy nerviosos. Y era, decía, bueno, vos hablá de este y yo hablo de lo otro, y en el momento nos poníamos nerviosos y él arrancaba diciendo lo que yo tenía que decir, y entonces yo me estudiaba el pitch, o viceversa, y no, nos pasó de tentarnos como, éramos como niños, y después nos juntábamos a comer o algo, y durante mucho tiempo mirábamos las entrevistas y nos matábamos arriba de nosotros dos. Pero, bueno, nada, eso es a nivel de, bueno, está sostenido por el proyecto, ¿no? Porque íbamos a hacer notas de eso. Y después, ay, pero no sé, ¿puedo contar? No hay problema. Nos pasó en una obra que hacíamos, que se llamaba Ley de Atracción, que era una cita en donde el chico llevaba a la chica para tener relaciones. Y en un momento que se iba al baño, se fijaba si tenía preservativos, y entonces sacaba de una alfombra, le sacaba uno que tenía ahí guardado, porque en la billetera no tenía. Y eso quedaba ahí, lo abría, bueno, nada, era una cita que era un desastre, un caos. Nada, y un fin de semana nos llaman, eso fue en Sinergia cuando arrancamos, decíamos que no podía, que la gente de limpieza estaba encontrando siempre preservativos en la sala, que eso no se podía, no sé qué. Y nosotros, claro, estábamos quemados con los actores, entonces nosotros empezamos a hablar con los actores, ¿qué estaba pasando acá? No podíamos creer que alguien estuviera usando la sala para eso, hasta que caímos en cuenta que, pobre, era de la utilería que siempre quedaba en el espacio. Nada, eso fue porque estuvimos tiempo rastreando, y digo, alguien está mintiendo acá, chicos, esto está pasando. Y nos mandaban fotos, digamos, y bueno, hasta que caímos que era por esa obra. Bueno, eso me había subido de tono. Pero no sé, ahora no se me viene, pero sí, habrán pasado un millón. Bueno, a mí me pasó en Mercado, eso fue en Mercado Windyman, que entré a un estreno, y yo te, claro, en Mercado vos te dan los aparatitos, los beepers, y te das comida que te suena. Y yo me mandé, yo al estreno, productor del lugar, y empezó a sonar. No. Y yo no lo puse. En la función. En la función. Y yo no sabía, claro, se apaga con un botoncito en el costado. Y yo no tenía ni idea cómo era, y me lo metía, tipo, lo tapaba todo. Imposible. Y no, seguía sonando. Es una chicharra re fuerte. No. Cuando terminó, claro, el director, dije, ¿quién fue el no sé qué? Este espectador, qué boludo, y no lo ha pagado, no sé qué, y era yo. Y le tuve que decir, chicos, perdón, fue yo, me miraron, me miraron, Me querían matar. Pero no, habrán pasado un millón, la verdad. Y sí, son seis años. Son seis años, sí, 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 no, son mil cosas que habrán pasado, pero ahora no se me viene ninguna nota. Igual un montón nos contaste. Sí, 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 sí. Y bueno, nada, como eso, siempre un desafío hermoso, todo estar en distintos lugares. Gastón, te voy a hacer una pregunta. No importa el tiempo, el espacio, no tenés límites para elegir a quién te gustaría invitar a actuar a teatro breve acá en el Maca. Bueno, un acto, no sé, Franchela me parece un capo cómico, bueno, Olmedo. Olmedo, ya está. Olmedo, que esté acá, por favor, qué lindo, sí, sí, un éxito. Seguro iba a ser un fan de teatro breve. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Está como esa cosa de los sketch, tiene un poco teatro breve, son como, digamos, uno le llama también a obras cortas, pero son como sketch, como lo que es en la tele, perdón. Gracias, Gastón, por este encuentro, por estar acá trayendo teatro breve a Maldonado y acá al Maca principalmente, fue un placer tenerte. Gracias a ustedes por recibirnos y abrirnos las puertas de esta enorme casa. Y ahora les vamos a pasar lo mejor de la agenda cultural de Maldonado y del Maca. Maca al aire, desde el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri al mundo. Maca al aire, con Pablo Achugarri, arte y cultura desde Uruguay al mundo. Conduce Eliana Rechia. Maca al aire, Nos volvemos a sumar a la transmisión de Radio Mundo con toda la información cultural del museo y eventos destacados de la zona. Este es un lugar que se mueve rápido. Acérquense que les contamos un poco de lo que sucedió y va a suceder por acá. Parque de Esculturas y Museo Maca. Como siempre, el Parque de Esculturas les invita de 10 a 20 horas para disfrutar de un espacio que alberga obras de artistas nacionales e internacionales donde conviven arte y naturaleza. El Museo Maca abre sus puertas de 12 a 20 horas donde pueden disfrutar de la colección permanente, las exposiciones de verano y otras actividades. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público con el fin de acercar el arte y la cultura a toda la comunidad. Les recordamos que la Fundación Pablo Chugarri se encuentra sobre el kilómetro 4 y medio de la ruta 104 en Manantiales y se puede acceder en transporte público con la línea 5 de Codesa que hace el recorrido San Carlos La Barra y cuyos horarios se pueden consultar en la web de la empresa. Conversatorio con Adam Diepensen. Campo Conversaciones es una serie anual de charlas de la Fundación Campo a partir de encuentros bimensuales presenciales y online se discutirán temas diversos desde la comprensión del concepto de la naturaleza hasta la ancestralidad y migración con la participación de artistas nacionales e internacionales quienes han formado parte de los programas de la Fundación. Este primer encuentro inaugural será el día de hoy a las 17.30 horas con el artista Adam Jeppensen en el Auditorio del MACA. Adam fue uno de los artistas invitados a Campo Art Fest 2023 donde presentó su obra de sitio específico Club Sideral. El evento es gratuito y abierto a todo el público. Escenarios vivos El domingo 10 de marzo tendrá lugar el ciclo Escenarios vivos de Teatro Breve Uruguay en el MACA puente a la segunda edición del Festival Internacional de Teatro MACA que comienza su cuenta regresiva. Es una propuesta cultural con entrada libre y gratuita que ofrece al público un recorrido por los diferentes escenarios naturales y arquitectónicos únicos que ofrece el Museo de Arte Contemporáneo Echugarri disfrutando de obras de teatro breve y acompañados de Bodega Carrao. Ofrecen un recorrido teatral al aire libre donde el público se desplaza entre los diferentes espacios que brinda el MACA disfrutando de tres obras. Cada una de ellas se realiza en un entorno diferente apuntando así a potenciar la experiencia inmersiva. Para quienes quieran vivir un evento cultural descontracturado y fusionado con un entorno natural privilegiado la invitación a escenarios vivos queda realizada. Tantainting un baile oriental del 8 al 17 de marzo se realizará una instalación interactiva imaginada por la artista Virginis Bell el público está invitado a atravesar un laberinto multicolor de velos de seda impresos uno por uno por el sol con una técnica fotosensible que la pintora llama sun painting es una obra que dibuja el aire cuyos diseños vegetales en capas traslúcidas y sensuales bailan y varían con los movimientos de los espectadores será cada visitante quien dará vida a la instalación Virginie es franco estadounidense y junto a su marido Carlos Abud construyó el parque de esculturas de Cerro Timbó el viernes 8 a las 18 horas se inaugura con una performance de Paula Shanty bailarina formada en Bali y en Estados Unidos en particular en la danza butó de Japón será acompañada al piano con la improvisación de Joan Koenning solista que viene desde Francia para esa co-creación de tres mujeres artistas el sábado 9 llegan los talleres de música infantil de la mano de Joan Koenning para infancias de 3 a 6 años y de 7 a 12 años durante más de 3 décadas Joan viene desarrollando su método Koenning y técnicas de aprendizaje y es autora del libro Todos los niños nacen músicos El domingo 10 a las 18 horas Paula Shanty Performer y Danza Terapeuta Argentina propone un taller vida-arte para movernos inspirándonos en la obra de Virgin Isbell será acompañada por la flauta de Joan Koenning sumergidos en esa selva de velos Kao Guimaraes Artista de gran destaque en la escena contemporánea brasileño y residente también en Uruguay Kao Guimaraes presenta su exposición Casi Nada en la Galería Zipas de Punta del Este La muestra es amplia y expone por primera vez su más reciente obra fotográfica Maré como también su serie icónica Gambiarras en una majestuosa versión mosaico una pieza de 8 metros de largo con más de 40 fotografías que podrán verse por primera vez en Uruguay la nueva serie Maré que inspira esta exposición convoca a otras series en la obra de Guimaraes que converge en una poética común reunidas en el encuentro íntimo húmedo plano de vuelo paisajes reais todas tienen que ver con el rastro del paso o del instante de fenómenos climáticos naturales cuasi fenomenológicos huella coreográficas de un movimiento de agua de aves del ánima recorridos colectivos que van hacia adelante mirando hacia atrás memoria otra sala se dedica al mosaico y a los retratos de espantapájaros dos series de la cultura popular típicamente de estas regiones la exposición se extiende a su obra cinematográfica la exposición se extiende a su obra cinematográfica y almaca donde en el auditorio se proyectarán tres largometrajes acompañando su exposición en la galería durante el mes de marzo el primero Amisachi se proyectará el domingo 10 Este espectáculo con dirección de Ernesto Muniz es el primer unipersonal de humor de Gabriela Fumía actriz de amplia carrera en el Teatro Nacional con exitosas obras en su haber rompiendo las cadenas de sus prejuicios y de sus temores se emancipó para crear este show de comedia en primera persona en donde salen a relucir todas sus obsesiones desde lo patético que es tratar de festejar el cumpleaños cada 25 de diciembre pasando por el sueño frustrado de ser abanderada hasta los tragicómicos encuentros después de los 50 La cita es el domingo 10 a las 20 horas en el Teatro Fernandino 25 de mayo entre Dodera y 18 de julio Maldonado La dimensión de la felicidad Un monólogo de El Gran Gustav La historia de un niño salvaje cuya única escapatoria era el cine del barrio sin distinguir la fantasía de la realidad el asomo a lo prohibido y a lo imposible a través del séptimo arte Un mundo de personajes dignos del realismo mágico transitan como en un viaje de René Magritte de lo cotidiano a lo extraordinario buscando ser felices sin saber cómo Un monólogo inocentemente picaresco y absurdo basado en una historia real que se llevará a cabo el sábado 9 a las 21 horas en el Teatro Sociedad Unión Coronel Leonardo Oliveras 794 San Carlos Zona Joven En el marco de los conciertos que realizará la Intendencia en el Placer el sábado 9 a las 21 horas la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas y la banda argentina Los Auténticos Decadentes compartirán fecha para coronar una temporada que se caracterizó por la variedad de eventos y propuestas a lo largo y ancho del departamento La zona joven se encuentra en Avenida Aparicio Sarabia 20-100 Este evento es con entrada libre y gratuita Galería Silú Los artistas Silvestre Jacobi y Lucila Dickinson trabajan juntos conformando el colectivo artístico Silú desde hace casi dos décadas Durante esta ininterrumpida búsqueda fueron tamizando su lenguaje para llegar hoy a un estilo único que ellos llaman naturalismo abstracto Bajo este concepto se sumergen en un apasionado juego creando y construyendo sus obras en un proceso creativo que surge del sutil diálogo que tienen con la naturaleza en su estado puro una inspiración basada en el lenguaje de macro y microcosmos El crecimiento fractal los patrones en espiral el movimiento elíptico y las formas fluidas de la erosión que produce el paso del tiempo los ha acompañado en su incansable búsqueda por comprender parte de su sabiduría despertando este fragmento del ser que aún sigue vinculado con la naturaleza Bajo esta profunda visión y utilizando materiales naturales para realizar sus obras logran una alquimia de piezas escultóricas con formas orgánicas fluidas y simples que tienen la sensación de ser un fragmento de la naturaleza misma de esta forma cumplen con su anhelo más profundo despertar en el observador un estado de ánimo contemplativo que los lleve a su propio bienestar armonía y paz el espacio que funciona como galería y workshop está ubicado en manantiales y abre todos los días de 12 a 20 horas Bajo la arena aquel era otro Punta del Este supongo que estará debajo de este con esta frase inicial sale a la luz bajo la arena una película documental un cruce entre el paso del tiempo y sus vestigios omnipresentes en el paisaje y en los aspectos Punta del Este está construida sobre un pequeño pueblo portuario aún vivo en las memorias de antiguos residentes y visitantes comienza con las experiencias de la escritora Yolanda Clavijo y las navegaciones de Emilio Calóper una leyenda viviente del puerto de Punta del Este los contextos sociales y educativos son retratados por la mirada del maestro Dilamar La Rosa y familias lugareñas de la península como las de Graciela Carbonaro Ricardo Sader y Gabriela Iturria inmigrantes visionarios se abarcan en los primeros antecedentes de la hotelería en la familia Walter Camacho servicios gastronómicos en la mirada de Rubén Miraldo y las apreciaciones de visitantes maravilladas como la periodista cultural Mecha Gataz esta diversidad narrativa es complementada por el investigador de historia de Maldonado Fernando Cairo entre un sinfín de protagonistas la película se basa en más de 5 años de investigación del área de estudios turísticos del Centro Universitario Región Este con el apoyo del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas Cure y la Comisión de Cultura y Patrimonio del municipio de Punta del Este a través del mapa de bienes culturales de Punta del Este La experiencia explora los lugares de la memoria a través de imágenes metafóricas conversaciones paisajes e invaluables imágenes de archivo del Banco de Fotografías de la Biblioteca Nacional con un sonido que dialoga entre ambientes intimistas de la costa y sinfonías creadas por artistas contemporáneos de la zona con tratamiento estético y narrativo de la productora incógnita multimedia Se pueden encontrar con este material en su página de Youtube Encuentro Internacional sobre Educación Esta actividad se lleva a cabo en las instalaciones del Colegio Blue Blue Elefante La Barra con el apoyo de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras busca ampliar y difundir el proyecto que tiene lugar en la escuela entre enseñantes y las familias El Colegio Blue Blue Elefante combina el constructivismo con Montessori bajo el enfoque ecológico artístico y deportivo Cedida a la Red Pública de Educación está en manos del Estado Uruguayo que organiza allí actividades recreativas para todas las escuelas y colegios del país Hoy durante el horario escolar se llevará a cabo la última jornada de talleres de arte a cargo de Leila Cavalli del equipo directivo de Arte Explora talleres de arte para las escuelas invitadas y la sesión de clausura con la presentación de Las Artes y las Ciencias Dos Manifestaciones de la Imaginación Humana a cargo de Eulalia Bosch autora del libro Blue Blue Elefante Las Voces de la Escuela cierra el encuentro con un diálogo final entre los participantes las personas invitadas y el equipo docente de la escuela Estos fueron algunos destacados de la agenda semanal El Maldonado pero sin dudas no fue todo Pueden consultar toda la información de las actividades del MACA en la página y redes del museo Les recordamos también encuentran este y todos los programas en la web de la radio radiomundo.uy Ya pueden mandarnos mensajes por WhatsApp al más 598-9272-9303 y seguirnos en Instagram en arroba MACA al aire para ver más contenidos El MACA es un faro que convoca desde manantiales artistas locales e internacionales a habitar este espacio promoviendo el desarrollo y el acceso al arte para toda la comunidad Es un placer poder compartir desde acá y a través de Radio Mundo con todas y todos ustedes lo que aquí sucede MACA al aire con Pablo Achugarri repite miércoles a las 22 en Radio Mundo 1170 AN Conducción Eliana Rechia Dirección Sebastián Bernaric Guiones y Asistencia de Dirección Georgina Giribaldi y Mariana Rantica Producción Ejecutiva Laura Penas Producción Mariana López Investigación Mariela Cartelone Sonido Krishna de la Valle Cámaras Cristian Altez y Marcos Rodríguez Archivo de Video Sur Creativa Lorena Larriestra Nicolás Vidal Juaco González Juaco González Edición Cristian Altez y Marcos Rodríguez Locución Bruno Carballo Operador de Radio Oscar Romero Operador de Video Felipe Penadez Formato Sebastián Bernaric Coordinación Bruno Carballo Es una realización de En Perspectiva Producciones IMACA Museo de Arte Contemporáneo Achugarri